¡Pi-pi-pi, pi-pi-pi, pi-pi-pi-pi! ¡Ladies, shake the body! ¡Ladies, shake the body! Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Un movimiento sexy Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Pag-ingit-pikit ha, hindi sasabihin mo sa'kin, ano yung kaka-ingit ko sa'yo? Aba, ikaw na ba kasagot niyan, girl? Kasi kung di ka nai-ingit, bakit ang bitter mo? Hoy, yung time na habol ako nang habol sa'yo noon, exercise lang yun. Sabi! Huwag mong abulin yung taong ayaw na sa'yo, baka madapaka pa. Tandaan mo, hindi sa akop ng pill health ang pag-ibig.